El reporte correspondiente al mes de octubre de 2016 que registra el número de llamadas recibidas por el Servicio de Emergencia Policial 9-11 registró 5.915 llamadas de emergencia por día. De estas, 140 llamadas diarias son por falsa alarma, bromas o insultos. El total de comunicaciones recibidas por el Servicio de Emergencia fue de 242.768 llamadas. De ese total, 205.859 fueron directamente al 9-11, 2.788 a la Dirección de Monitoreo Electrónico, Servicio que controla las tovilleras, y el total restante, 34.121, fueron llamadas en las que el usuario cortó o directamente fueron bloqueadas. Montevideo sigue siendo el departamento que registra la mayor cantidad de eventos, con 157.644 llamadas, seguido por Canelones, con 8.169, Maldonado, 4.166, San José, 1.985, Salto, 1.365, Colonia, 1.346 y Rocha, con 1.064 llamadas. El resto de los departamentos no llegan a 1.000 comunicaciones con el 911.